¿Estamos a punto de entrar en la Tercera Guerra Mundial? Todos los medios de comunicación están hablando de ello. Biden advierte a Rusia sobre una invasión a Ucrania. La Casa Blanca afirma que advirtió a Rusia sobre un costo muy real si procede con una acción militar. En un ambiente que huele a guerra fría, Suecia ha enviado tropas y tanques a la isla de Gotland, un enclave estratégico en el Mar Báltico. Si cualquier unidad rusa avanza a través de la frontera ucraniana, eso es una invasión. ¿Qué tal, guerreros y guerreras del trading? Mi nombre es Diego Guerrero. Y en el vídeo de hoy vamos a ver por qué Rusia quiere invadir Ucrania, en qué punto se encuentran las tensiones actualmente y cómo afectaría al mundo una Tercera Guerra Mundial. ¿Dónde comienza todo? Suscríbete, que comenzamos. Ucrania es un país situado en el este de Europa, cuya capital es Kiev y que cuenta con países fronterizos como Bielorrusia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Moldavia y Rusia. Para que nos hagamos una idea, este país cuenta con una población de 44 millones de habitantes y 603.500 kilómetros cuadrados. Para que podamos hacer una similitud, España cuenta con 47 millones de habitantes y 506.000 kilómetros cuadrados. Y para los que nos veis desde Latinoamérica, podría asimilarse a Argentina en términos de población. ¿De dónde viene esta disputa? Desde 1991, con el final de la Unión Soviética, Ucrania quedó como un país independiente y soberano, constituido en forma de república. El país ha intentado en varias ocasiones acercarse al bloque europeo, el grupo de países que llamamos la OTAN. Estas siglas representan la Organización del Tratado del Atlántico Norte, cuyo objetivo es garantizar la libertad y seguridad de los países miembros a través de medios políticos y militares. La OTAN comenzó con países como Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido y posteriormente se fueron uniendo nuevos países como España, Hungría o Polonia hasta contar con un total de 29 países. En una cumbre en Praga en el 2002, la OTAN invitó a siete países a adherirse a esta organización. Rumanía, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania y en 2004 los siete ingresaron. Este país cuenta con una gran influencia rusa, ya que un 30% de su población es rusoparlante y el 70% son ucranianos. Este país fue una importante potencia económica de la Unión Soviética y una serie de alianzas políticas consiguieron que se mantuvieran esas buenas relaciones económicas hasta el 2014, cuando se produjeron una serie de revueltas en el país para pedir un gobierno más occidental y en pro al modelo europeo. En febrero del 2014, Rusia invadió la península de Crimea y en marzo consiguió que se revelasen los grupos separatistas del Donbass. Desde el año pasado, Rusia no ha parado de mandar tropas a la frontera con Ucrania y la tensión no ha parado de aumentar, a lo que el gobierno de Ucrania respondió haciendo una petición a Estados Unidos de entrada en la OTAN en septiembre. Desde 2008, la OTAN había prometido el ingreso de Ucrania en la organización, pero desde entonces no se ha producido ningún movimiento, ya que cualquier paso en falso podría ser el detonante para una escalada de tensiones con Rusia que pudiesen llevarnos hasta la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué Ucrania despierta tanto interés por parte de la OTAN y de Rusia? Por parte de Rusia, sería un problema que Ucrania perteneciese a la OTAN por varios motivos. Uno, geopolítico. Y dos, económico. Por un lado, si el país sigue siendo independiente, tiene posibilidades de invasión y anexión a su territorio. Y por otro, si el país sigue siendo independiente, puede llegar a acuerdos comerciales particulares con ellos y en caso de anexionarlo a Rusia, controlar todos sus recursos. El objetivo de la OTAN, aparte de proteger el país de posibles invasiones y preservar los derechos humanos, si llega a incluir a Ucrania en su organización, tendrá la posibilidad de generar mejores acuerdos comerciales y mejores condiciones para los socios del bloque occidental. No podemos olvidar que aparte de ser un punto estratégico, es un punto económico importante, ya que es un gran exportador de maíz y otros productos agrícolas, minerales de hierro, aceites y muchos otros productos que generan grandes ingresos en el PIB del país. Aquí podemos ver también cómo Rusia es el principal destino de sus exportaciones, seguida por China y el resto de países de la Unión Europea, siendo Alemania uno de los países con mayores importaciones en 2019. ¿En qué punto se encuentran las tensiones? Recuerda dejar tu like si este vídeo te está gustando y suscríbete para poder ver otras noticias relevantes a nivel mundial y poder aprender de manera gratuita a invertir desde cero. Desde finales de 2021, vimos cómo grandes batallones rusos se estaban instalando a pocos kilómetros de la frontera ucraniana. Las imágenes del satélite estimaban que estos campamentos podrían albergar a unos 90.000 soldados, pero según fuentes del Pentágono de Estados Unidos, preveían llegar a mandar unos 175.000 para una invasión de Ucrania en enero del 2022. Esto decían las noticias por entonces. Tras una reunión acontecida entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Joe Biden, las tensiones no se relajaron y Biden dejó claro a Putin que cualquier movimiento contra Ucrania tendría graves consecuencias económicas para Rusia, tanto por parte de la Unión Europea como por parte de sus aliados. Si cualquier unidad rusa avanza a través de la frontera ucraniana, eso es una invasión. Pero se encontrará con la respuesta económica severa y coordinada que he discutido en detalle con nuestros aliados y le he dejado muy claro al presidente Putin. Y la Unión Europea se unió a esa decisión apoyando las medidas tomadas por Biden. Actualmente Ucrania no cuenta con la fuerza militar necesaria para enfrentarse a Rusia y es por ello que este conflicto ya se ha cobrado en torno a 14.000 vidas desde la rebelión de las regiones del sur. Los ministros de Exteriores de los países pertenecientes a la OTAN ya tuvieron una reunión a inicios del mes donde dejaban claro y en abierto que la OTAN defenderá a Ucrania y la soberanía de su país por encima de todo. Los países de la OTAN ya están ayudando al fortalecimiento del sistema defensivo de Ucrania. Canadá ha ofrecido un préstamo de 100 millones de dólares. Estonia, Letonia y Lituania han proporcionado a Ucrania proyectiles contra blindados y aviones. Y la tensión no para de subir, ya que por parte de Rusia ya están comenzando las maniobras conjuntas con el ejército bielorruso y los soldados rusos ya están realizando simulacros en las fronteras con Ucrania con más de 2.500 soldados desplegados y unos 100 tanques. Todo esto se está produciendo en medio de unas negociaciones que no avanzan en ninguna dirección y a las que Moscú responde acusando a Estados Unidos de tensar más aún la situación, después de mandar armas al ejército de Ucrania y dotar con otros 200 millones a su presupuesto militar, tras haber entregado armas en 2021 por valor de 650 millones de dólares. El presidente Biden ya ha avisado a Ucrania de una posible invasión, tras las nefastas negociaciones llevadas a cabo con Moscú y el aumento de la presencia militar en la frontera. ¿Qué podría provocar esto a nivel mundial? Vamos a tomar como precedente dos acontecimientos históricos. La Segunda Guerra Mundial y el atentado de las Torres Gemelas Tras la Segunda Guerra Mundial se produjo una debacle económica provocada por la destrucción del tejido industrial debido a los bombardeos estratégicos de las ciudades y a la paralización del tejido productivo en favor de la financiación de la guerra. Todo ello provocó grandes pérdidas económicas en los países involucrados y los pocos sectores beneficiados fueron el sector armamentístico, que sin duda estaba en su mejor momento. En caso de comenzar una Tercera Guerra Mundial, sería complicado que la escalada de ataques llegase a producirse en ciudades de referencia a nivel mundial, con lo cual no se perdería el tejido productivo. Lo que debemos tener en cuenta ante un aumento de la escalada de las tensiones y una guerra en Ucrania es que al tratarse de potencias mundiales con mucho peso, es probable que la financiación de la guerra provoque una subida de la inflación y una pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos. Teniendo como referencia la caída de las Torres Gemelas tras el 11 de septiembre de 2001, cuando se produjeron los atentados, vimos como las bolsas americanas caían con fuerza debido a la incertidumbre del momento. Este efecto es el que podemos ver en caso de que estalle una guerra entre Rusia y el bloque occidental. Estaremos muy pendientes para ver si alguno de los ataques cruza la frontera y comienza el espectáculo. ¿Qué crees que ocurrirá? Déjamelo en comentarios. Suscríbete y dale like si quieres que sigamos trayendo noticias influyentes en este canal.